A ver, híjole, ya no me dio tiempo a que Facebook agarre un buen angulo mío Y que cuando termine el video se quede así Porque luego termina el video y me quedo así con el ojo cerrado Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Les vengo a enseñar mis resultados, ahí voy, ahí voy Ya llevamos un ratito con este paquete reto mariposa Y por eso es que con toda la confianza del mundo les decimos que funciona Que van a ver sus resultados en tan poco tiempo con este reto Esta soy yo con un vestido de Shein Lo pueden ordenar, están súper bonitos y bien económicos El reto mariposa es un reto, así como lo dice la palabra reto Lo único que tienes que hacer durante 30 días es ser constante Tomarte tu café, tomarte tu carayuma por las mañanas para inhibir el apetito Para arrancar la grasa, para bloquear los carbohidratos A lo que te estoy diciendo, bloquear los carbohidratos es que sí puedes comer Pero estos dos van a estar bloqueando los carbohidratos Y estos dos van a estar reduciendo el estómago, el vientre bajo Vas a quedar bonita, de bonita, de bonita Y para este que es el 10 de abril que viene Semana Santa Te puedas meter un traje de baño en sueños de dos piezas Bueno, este es el reto Si no has adquirido tu paquete Pues adquiérelo Te voy a explicar un poquito cómo nos los tomamos Y por qué es un reto, ¿ok? Solamente te pido 30 días que tú seas constante Que el café te lo tomes calientito por las mañanas junto con tu carayuma El efecto va a ser mucho más rápido Porque te estás tomando la cápsula con una bebida caliente Luego, luego va a empezar a hacer su función Te va a inhibir el apetito, te va a quitar la ansiedad Vamos a andar con energía, vamos a andar para aquí y para allá Quemando las grasas Este paquete Después, si tú incluso almuerzas Te tomaste este paquete Pero pues tienes una comida por ahí O te invitaron a almorzar y no puedes negarlo O pues eres bien comelona Que aunque no te dé hambre, ¿comes? Te voy a recomendar Como es reto Que tú te estés tomando tu tea belly Después de cada comida Si tú comes cinco veces Las cinco veces te vas a tomar tu tea belly Ese es el reto Por eso es que estamos perdiendo peso Porque después de cada comida Yo te estoy pidiendo que te tomes tu tea belly Para arrancar esa grasita que te acabas de comer Para digerir mucho mejor Y así vaya saliendo la grasa que va entrando Y también Sorry, aquí se va a apagar mi teléfono Que va entrando y la grasita vieja ¿Ok? Este es el reto Tu café por las mañanas durante 30 días Y tu tea belly Después de cada comida Sea almuerzo, comida y cena Excelentes resultados Ahora, me encanta porque este dúo Lo que viene siendo el dúo belly Va a ayudar a tu estómago Y a tu vientre A tener un efecto reafirmante O sea que vamos a bajar Y vamos a estar apretando esta área Y pues los resultados Se van a hacer más notorios Más lindos, más bonitos Pero eso sí Tómate el reto al pie de la letra Dame solamente 30 días Y si quieres después de esos 30 días Ya descansar y no estar tomando nada Pues descansa Pero son 15 libras A 20 libras menos Si tú te tomas el producto Al pie de la letra Son productos completamente naturales No te dañan No tienen ni anfetaminas Ni medicamento Son productos registrados por el FDA Y te los recomendamos ampliamente Efectivos Soy testimonio de mi producto Y ustedes pueden mirar Que funciona realmente Bueno, si quieres hacer tu orden Si estás aquí en Chicago Hacemos envíos a todo Estados Unidos Y entregas aquí en Chicago Nuestro número de teléfono es 773-297-9163 O 773-803-2826 Bueno, si tienen alguna pregunta Ya me voy a callar tantito Siento que es video Y aquí lo ando grabando Bueno, creo que no hay ninguna pregunta ¿Tienes preguntas, Giovanni? Ah, no Solamente dicen saludos Que te ves guapísima Gracias, gracias Y aquí nerviosa También con mis pestañotas de mirada Bien guapa Para que ustedes miren Que realmente funciona Y pues por eso es que los recomendamos Porque primero los probamos en uno mismo Vemos que funciona Y ya, con toda libertad Podemos decirles Tomen este reto Denme 30 días De disciplina De constancia Si realmente ustedes quieren Ver un cambio Yo creo que necesitamos eso, ¿no? La fuerza de voluntad Para decir, ok, voy a tomar La cantidad de dinero Y me voy a proponer Tomármelo Para yo ver ese resultado Incluso si tú miras que Ay, se te olvida Ponte la alarma Ponte la alarma en la mañana Hora del café Hora de tu carayuma Y comprueba los resultados Ahora Si tú tienes problemas hormonales Has intentado de todo Tienes Si miras que tienes Irregular tu periodo O que no te viene O estás en la premenopausia O la menopausia Te recomiendo Que en este paquete Agreguemos Nuestra cápsula Mi control Porque va a regularizar Tus hormonas Y te va a permitir Bajar de manera correcta Y aceleradamente Cuando haces otra rifa Maribel Voy a hacer la rifa Hoy es viernes La voy a hacer mañana Por la tarde Para todos los que compartieron Voy a hacer la rifa No la he hecho Porque Facebook Me borró Unas fotos Y pues ahí van Varias compartidas De chicas Y por eso es que digo No Pues me lo borró Y pues por eso Me estoy esperando Otros días más Y voy a hacer las rifas Están Estaré rifando Nuestra cápsula Mi control Y nuestra cápsula Villax Ok O sea Esténse al pendiente Si ustedes me ayudaron A compartir Ya sea una foto Ya sea un video Están entrando automáticamente A la rifa de mañana Por la tarde Lo estaré haciendo O sea que me voy a vestir Guapo otra vez Bueno Ya saben Si ustedes quieren Adquirir el paquete El reto mariposa Y tienen problemas hormonales Agregan su cápsula Mi control Para que estemos Viendo los resultados Más rápido Más bonito Si tú tienes problemas hormonales Es este paquete Cero hambres Cero grasa estancada Vamos a estar digiriendo Bien Vamos a estar quemando Grasa vieja Y la grasa que va entrando Se me cayó Se me cayó Me gustaría tener otra mano No Bueno Y el tea belly Y el tea belly Que vas a tomártelo Después de tu comida Después de tu almuerzo Y después de tu cena Realmente lo hicieron Para que puedan entrar a la rifa Se van a estar regalando Dos productos Nada más Con la ayuda De ustedes Compartiendo Y haciendo Llegar a más Vistas Nuestro video O nuestra foto Que la gente sepa De nosotros Y se beneficie De estos maravillosos productos ¿Puedo compartir ese like? Sí Compártelo Compártelo Y ya mismo Ahoritita Que termine el video Voy a agarrar Todas las que compartieron Y lo estoy anotando La estoy metiendo En un refractario Ya tengo varias Pero me voy a esperar mañana Sé que esténse al pendiente Capaz si son las ganadoras Bueno Aquí estamos Las dejo Que tengan Un excelente viernes Y un bendecido viernes Cuídense mucho Hasta luego Saludos Julia Gracias por compartir Maribel Hola Fernanda Ya mismo la saco Para que entren A la rifa Cuídense mucho Adiós Adiós Adiós